Yo tenía previsto casi no entrenar esta temporada y bastantes problemas de trabajo, pero llegó esta oferta de holandés, hablé con algún jugador, hablé con el presidente. Bueno, todos me animaron bastante, vi buena predisposición por todas las partes y ilusión tanto la directiva como los futbolistas y bueno, me eché a andar, como se dice, a intentar salvar a holandés, que tenemos una situación complicada y va a ser complicado, pero bueno, lo vamos a intentar. Siempre vas a ver algún partido, pero ya con otras miras, no tanto de tener información y puedo decir que estoy un poco desconectado, pero sí es verdad que tengo siempre buenos amigos en el fútbol que te pueden referenciar y te pueden dar informes, incluso Dani, que también siempre iba a ver partidos, tiene muchos informes de los equipos, pues también va a colaborar conmigo en ese sentido y pienso que la información vamos a tener suficiente de los rivales y lo que más nos preocupa es nuestro equipo. Siempre que hablamos de fútbol puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí me extraña porque bueno, hay 7, 8, 9, 10 jugadores que tienen una capacidad en la categoría de sobra conocida y bueno, pero el fútbol tiene estas cosas, te vas metiendo ahí abajo, no sabes por qué, empiezan las dudas y al final, bueno, como digo yo, no sabes si atacar, si defender, no sabes si correr o pararte y bueno, al final no me extraña nada de todo esto porque le puede pasar a cualquiera, a cualquier equipo, como sabemos que el fútbol ya pasó muchas veces. Es cierto que teniendo ilusión, teniendo ganas y queriendo trabajar, bueno, el equipo tiene que ir a mejor y que dé tiempo o no, bueno, eso lo veremos, pero bueno, yo confío mucho en este tipo de gente que dices tú que estuvo a mis órdenes y el resto de gente que está ahí que conozco y el domingo pues ya los vi y bueno, hay cosas que mejorar evidentemente, pero lo que tenemos que tener todos es la ilusión y la mentalidad de no vivir del pasado y de querer sacar a este equipo de la situación a la que está, cosa que, bueno, sabemos todos que va a ser difícil, pero que espero que no quede por trabajo. El primer tiempo el holandés tuvo muchísimos problemas a la hora de tener la pelota, a la hora de llegar a la presión y eso hizo pues que, bueno, prácticamente el plebeano fuera dueño y señor del partido. Luego los chavales pues cambiaron en el segundo tiempo, apretaron más, tuvimos la suerte que buscábamos de meter un gol y poner un poco en problemas al prabeano, metimos el gol y llegamos a esos 10 últimos minutos que pudo, bueno, tuvimos un par de ocasiones por ahí, por lo menos rondando el área y un par de faltas de V que, bueno, pudieron haber sido gol y hubiéramos llevado un empate que creo que no sería justo, pero bueno, sí vi dos caras distintas del equipo. Una primera en la que se dudaba mucho, no se iba la presión, se esperaba que el equipo contrario tuviese la pelota y otra al segundo tiempo que el equipo ya, bueno, se soltó un poco más, dio un paso hacia adelante y empezó a apretar y a ir a las disputas y a los bolsos divididos y ahí ya se niveló un poco el partido en ese sentido y ahí tuvimos más opciones. Ya está decidido quién va a ser mi ayudante, va a ser Raúl, que ya estuvo conmigo de futbolista y está de sobra capacitado para poder llevar al apartado físico y bueno, empezaremos con un entrenamiento suave porque ayer la gente trabajó mucho, corrió mucho, vendrá cansada y realmente cuando empezaremos un poco ya el trabajo serio de la semana será miércoles, jueves y viernes que entrenaremos. Entraremos los cuatro días y hoy, bueno, haremos un poco de entrenamiento regenerativo para ir descansando un poco lo de ayer. Yo tenía muchísimas dudas porque bueno, el tiempo lo tengo muy justo y cuando coges una cosa de estas pues te lleva mucho tiempo lo que es el aspecto de estar allí todo el día con ellos y luego estar pensando y si piensas en eso no piensas en otras cosas, pero ya te digo, el gusanillo pica y los futbolistas, yo tengo mucha confianza en ellos, espero que sean los mismos que eran hace unos años, aunque evidentemente los años a algún futbolista le pesan, pero yo creo que el problema del andés y de los futbolistas no es un problema físico ni táctico ni, bueno, independientemente que haya que mejorar los aspectos, sino es de cabeza, ¿no? Es psicológico y en ello trabajaremos para intentar motivar y mentalizar que saquen lo mejor que tengan de ellos y sin importarles el resultado ni si vamos a bajar o vamos a quedar en la categoría hasta el final.